ok lunes 21 y aquí bien ocupados aquí tenemos una silverado del 14 al 18 se le va a instalar sonido completo y aquí nomás para que vean algo de lo que se le va a instalar harness especial para no cortar cables amplificador nemesis full range para la voz epicentro audio control y amplificador nemesis pal bass este de aquí va a levantar cuatro de éstas de la serie q kicker su caja porteada va a llevar cuatro twitters que los tenemos aquí esperando miren haciendo cola los cuatro y sus cuatro bocinas de competencia también esta es la caja porteada acá está y así se ve todo el paquete JN Customs abrimos de lunes a sábado de 10 a 8 2905 Forest Lane en Garland Texas si tienen alguna pregunta pueden mandarnos un texto al 214-289-3647 nos pueden seguir en la página que tenemos en facebook como JN Customs y se pueden suscribir al canal que tenemos en youtube como JN Customs haganle share, like y follow y ahí estamos miren ahorita de ratito vamos a enseñar un vídeo ahí con el update y cómo se ve la instalación y cómo se oye todo el sonido en esta troca como les digo es una Silverado del 14 al 18 no trae both systems del sistema básico se va a dejar el radio original vamos a usar este para no cortar ningún cable del estéreo original y para poner por ejemplo las bocinas estas vamos a ver unos adaptadores para que no se maltrate nada de la bocina original los twitters van y montados en las puertas y ahorita en un ratito que de ésta y les hacemos un update para que vean